A continuación, tiene la palabra doña Carolina Castillo. Buenos días. ¿Se oye? Buenos días a todos. En primer lugar, querría agradecer a mi compañera y buena amiga Mariola por haberme invitado a participar en este taller de garantías y también felicitar a los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra por la magnífica exposición que cada uno ha realizado de su respectivo tema. La verdad es que la cuestión que me proponía Mariola tratar en este taller de garantías y en el tiempo nos está sometiendo a un auténtico test de estrés a los cuatro ponentes y además parece que se está superando muy óptimamente. Es dificilísimo, no, es imposible pretender trasladar todo el contenido de la nueva regulación al escaso tiempo de 15 minutos de que disponemos para hacerlo más o menos comprensible y fácil de entender en sus grandes rasgos. Pero lo cierto es que la selección de temas y la selección de materias, en concreto respecto de la que me ha tocado, pues sí que va a ser intentada. Efectivamente, con fecha del BOE de 16 de marzo de este mismo año en curso, se publica la Ley 5 barra 2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Una ley en la que muchos, por muchas razones, si no nos lo acabamos de creer, tenemos un poco la obligación de haber puesto muchas expectativas pensando que vaya a solucionar problemas importantes que nos están, en cierto modo y de alguna manera, perturbando a prácticamente todos los operadores jurídicos. Como muy bien ha indicado mi compañero Pedro Viguer, efectivamente hay un colapso en los juzgados. Los especializados tienen una parte muy concreta por razón de la materia, pero también nos llegan productos bancarios al resto. Y hasta que se especializaron a mitad de año 2017 los juzgados que asumieron esa especialización, la verdad es que el reparto era genérico y todos participábamos de ese baremagnum, de las consecuencias derivadas de la crisis a partir de 2007, con esa conjunción de elementos que conformaron una casi tormenta perfecta, a la que acabó de poner colofón no la existencia, que ya existía, como también ha dicho muy certeramente mi compañero, ha hecho la reflexión, sino el despertar de esa especie de, ayer utilicé yo la metáfora, bella durmiente, que era la directiva 93-13, que estaba ahí desde el 93, pero que al parecer a ninguno nos la habían presentado antes. Ese rugir de la directiva que pone en funcionamiento las iniciativas de los diversos órganos judiciales, estimulando con las cuestiones prejudiciales al tejúe, que a su vez provocan en nuestro país en concreto reformas legislativas muy relevantes. A la crisis económica se deriva toda la litigiosidad, no abundante, sino prácticamente inabarcable, que empieza por los swaps, continúa por las acciones preferentes, obligaciones subordinadas, luego la crisis de banquia con las acciones, todos los productos bancarios que en definitiva se nos cuestionan. Incluso a los datos que él ha dado como alarmantes, porque lo son, a mí me gustaría simplemente añadir, no con ánimo de pesimismo, sino simplemente porque es un dato cierto en la realidad de las oficinas cada día, el control que de oficio también tenemos sobre las solicitudes iniciales de monitorio, todas y cada una de las cuales, sin excepción, deben ser analizadas por el juez. El procedimiento monitorio se basa en reclamación de cantidad y es muy frecuente en contratos al consumo, contratos para financiación de bienes inmuebles, el que el prestatario deje de pagar alguna cuota. Automáticamente el prestamista presenta un monitorio. No se produce o no tenemos control de abusividad, porque no lo hay prácticamente en las cuestiones del monitorio específico de propiedad horizontal, de la ley de propiedad horizontal, pero sí en las reclamaciones de cantidad ordinarias que pueden provenir de multitud de empresas, de estas pequeñas o no tan pequeñas empresas que seguro que a la hora de comer alguno de los presentes le han llamado de algún sitio para ofrecerle un préstamo. Cofidis, Cetelem, constantemente. Provocan el que no se incumplan. Hay cláusulas abusivas habitualmente siempre o la financiera del Corte Inglés, da lo mismo. Te reclaman, tienes que analizar cada una de esas reclamaciones. Eso también genera un elevado coste de litigiosidad. En esa circunstancia concreta, debemos de tener confianza en que esta ley va a, por lo menos se pretende que solucione una serie de problemas o que agilice y que evite, sobre todo preventivamente, problemas que estamos padeciendo. Pero tendremos que esperar a que la ley ruede, a que se aplique y a que también por parte de los operadores jurídicos sea asimilada, que la conozcamos a fondo, que lleguemos a interpretarla adecuadamente. De entrada, como muy bien ha puntualizado Mariola, habría que decir que aunque los medios de comunicación nos la han vendido como la ley hipotecaria nueva, no es una ley hipotecaria. Es una ley especial que sí que va a reformar, creo que unos cinco artículos de la ley hipotecaria, pero no es una ley hipotecaria, con lo cual no se nos puede plantear como una solución global, perfecta y definitiva a todos los problemas que se vienen planteando. La ley surge con el propósito práctico, por así decirlo, de transponer la Directiva 2014-17 de contratos sobre bienes inmuebles de uso residencial celebrados con consumidores, precisamente porque estábamos ya al límite de ese plazo último para que nos impusieran desde Europa una sanción. Teníamos que aprobarla con cierta rapidez. Y surge después de una tramitación parlamentaria larga y significativamente compleja. Señala la ley una serie de objetivos fundamentales en su exposición de motivos que conviene tener presente porque van a ser el criterio inspirador, si no definitivo, sí que por lo menos primero y esencial para la toma de contacto con cada uno de los preceptos. No es una ley muy extensa, pero con cada uno de los preceptos que la componen. Yo destacaría básicamente tres. Se nos habla de seguridad jurídica, se nos habla de transparencia y preservación del equilibrio entre las partes, se nos habla de contratación responsable. Y son tres conceptos que debemos de ir asimilando y comprendiendo para poder entender e interpretar adecuadamente cada uno de las instituciones y de la regulación que la ley contiene. Se habla en primer lugar de seguridad jurídica. Poco hay que explicar al respecto. Vivimos una etapa de tremenda inseguridad jurídica porque las interpretaciones ya no son, ya no solamente por los sustos que permanentemente nos da el Tribunal Supremo y también el Tribunal Constitucional, sustos entre comillas, es decir, los sobresaltos que percibimos cuando se cambia bruscamente de criterio o a veces se cambia de criterio sin darnos a los operadores jurídicos las explicaciones suficientes para que podamos aplicarlo adecuadamente. Por una parte, esta circunstancia. Con lo cual, sí que es importante preservar la seguridad jurídica. Es uno de los objetivos fundamentales en todos los actos jurídicos, pero singularmente en la materia que estamos transitando. El tema de la transparencia, no les tengo que decir nada porque nuestro compañero Javier Orduña ha hecho una explicación magistral de la materia y es lógico entender que intente preservar ese equilibrio entre las partes para evitar ese concepto medular de cláusula abusiva que bien indicaba anteriormente Pedro, que es el desequilibrio importante. Lo de importante también lo voy a dejar un poco entre comillas por cuanto que cuando nos encontramos con un concepto jurídico indeterminado la verdad es que se nos ofrece la tarea adicional de tener que completarlo. ¿Qué es importante? Es como cuando hablamos el interés del menor. ¿Qué es el interés del menor? Si el ordenamiento lo objetiva, bueno, pues en la adopción no separar a los hermanos. Ya está objetivado, ya tenemos una pista. Pero si no lo objetiva, desequilibrio importante hay que valorarlo y al final lo tiene que valorar siempre el juzgador y esto genera multiplicidad de criterios y esto genera a veces una cierta inseguridad jurídica. Es importante, por lo tanto, el valor de la transparencia y de la seguridad jurídica. Y por último, un aspecto que es lo que la ley acuña al concepto de contratación responsable, la idea de crédito responsable. Es decir, que tanto por parte del prestamista, con las medidas que debe tomar, ya me refiero seguidamente a alguna de ellas, como por parte del prestatario, con los controles a los que se ha de someter necesariamente, pues la contratación no nos conduzca a una situación que motivó hace apenas nada, ahí a la vuelta de la esquina, aunque dicen que viene otra de camino, ¿verdad?, otro nubarrón económico, no motive ese pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el sobreendeudamiento al que se han visto sometidos muchas personas con esa suerte de muerte civil. Pedro sabe mucho de segunda oportunidad, de la ley de segunda oportunidad. Es otro tema, pero muy vinculado, aquí todo está relacionado, ¿verdad?, muerte civil que afecta a muchas personas que se encuentran sobrepasados por una deuda que no pueden afrontar y que prácticamente les cierra el camino en determinada circunstancia vital a poder seguir adelante con su economía, con la carga de una hipoteca que hay que pagar y que se ven imposibles de afrontar. Por lo tanto, la idea de crédito responsable es muy importante y los mecanismos de control y de consecución de ese crédito responsable es una cuestión fundamental para que el legislador la regule. La ley se presenta con un formato, una estructura bastante sencilla de comprender. No es una ley complicada a primer golpe de vista. Si cogemos, nos limitamos en primer lugar a ver el índice de las normas. Además, con la técnica legislativa actual de intitular, rubricar cada uno de los artículos, digamos que localizarse por el texto legislativo resulta relativamente fácil. Lo complejo, por lo menos a mí me lo parece, en esta ley en concreto, es en este supuesto particular, es que todos los preceptos están relacionados. No te puedes quedar con un concepto que está, por ejemplo, en el artículo 2, el ámbito de la ley, sino que el ámbito te implica una determinación subjetiva, un manejo de dos criterios, objetivo y subjetivo. Me referiré seguidamente a las cuestiones elegidas o escogidas que voy a exponer. Y por lo tanto, digamos que cada uno de los conceptos que encierra algún artículo con carácter general nos obligan a ir a otro artículo concreto para desarrollarlo y ponerlo en relación. Pero básicamente hay un primer bloque de disposiciones normativas que son de carácter general, de carácter general donde se han metido también demasiadas cuestiones heterogéneas, es cierto, pero ahí están, un bloque de carácter general, pero para que vean la importancia que el legislador le ha dado, a la regulación de la intervención de los intermediarios, como bloque segundo, y las sanciones que se van a establecer respecto de esos intermediarios si no se cumplen las previsiones legales que contempla la ley 5 barra 2019. Luego tenemos una batería de disposiciones bastante amplia, también problemática en algunos aspectos, o que va a traer problema, si no de interpretación jurídica, si también de trabajo, también singularmente, ¿verdad?, para los juzgados, y en los que intentaré dar una perspectiva, una pincelada más o menos clara o por lo menos sencilla, simplificada. Visto este panorama general de cuándo aparece la ley, por qué aparece, qué es lo que pretende, cuál es su estructura y sus propósitos u objetivos claros, yo escogería, y así lo he hecho, porque la escasez de tiempo pues impide verdaderamente tratar todas las cuestiones, ni siquiera tratar alguna con excesiva profundidad, cuestiones que habida cuenta de que nuestro auditorio eran verdaderamente nuestros alumnos, yo estoy viendo aquí un grupo de mis alumnos de Civil 3, que encajara en lo que es el programa de la asignatura que están estudiando en este momento y los conceptos que ya hemos podido explicar cada uno de nosotros. Están en un taller de garantías y han estudiado al menos los sujetos intervinientes en las garantías reales más relevantes, prescindiendo, dejando del lado las personales, pero en el ámbito de lo que es la prenda, la hipoteca, la anticresis y básicamente la hipoteca inmobiliaria y la figura específica o distinta de la hipoteca mobiliaria y prendas sin desplazamiento, ya conocen los términos de los sujetos, las denominaciones de los intervinientes en esta representación en la que intervienen tantos personajes, con lo cual, si hablamos de hipotecante no deudor, ya saben quién es, si hablamos de tercer poseedor, ya saben quién es, si hablamos de prestatario simplemente. Entonces, me ha parecido que, puestos a elegir, había dos cuestiones, quizá alguna otra más rápidamente, pero dos cuestiones importantes que podríamos revisar en esta intervención. Por una parte, el ámbito de la ley, el ámbito aplicativo de la ley que se contiene con carácter general, no voy a poder pasar más que el del carácter general en el artículo segundo de la ley 5 barra 2019. Y, por otra parte, la cuestión del tratamiento del vencimiento anticipado, en la que ya ha avanzado una buena parte de lo que me correspondería decir, con lo cual ha descargado mi intervención, que va a ser mucho más concreta, mi compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, José Lozada. Bien, en cuanto se refiere al ámbito aplicativo de la ley, el artículo 2 nos señala, en primer lugar, con carácter general, que se trata de la concesión de préstamos. Bueno, la idea de préstamo y crédito parece como sinónima. Digamos que se puede matizar, pero de momento dejémoslo ahí. Para el legislador viene a ser más o menos lo mismo, el préstamo que el crédito. Pero sí que nos perfila claramente cuál tiene que ser la condición de quien está en un lado y en otro de la relación jurídica. En el lado activo, el prestamista. Prestamista es cualquier persona física o jurídica, pero que se dedique con habitualidad al ejercicio de esa actividad. De modo que ya tenemos ahí la condición de profesional. El prestamista siempre tiene que ser un profesional para que entre dentro del ámbito aplicativo de esta ley. Persona física o persona jurídica, pero tiene que ser profesional. En cuanto al prestatario, y estamos en la declaración general de la ley, nos dibuja tres supuestos, tres clases de sujetos que menciona con una denominación común, con un denominador común, que es que sea garantizado con hipoteca o con cualquier otro derecho real. Sobre una vivienda habitual, sobre una residencia habitual, no se exige sobre la condición genérica de ser persona física la condición de consumidor. ¿Por qué? Digamos que el criterio subjetivo está objetivizado. Basta con que se conceda el préstamo para la adquisición de, para la finalidad que se conciba de un derecho real, pero que sea sobre la vivienda habitual. A mí se me plantea ahí la duda acerca de, porque pueden venir más demandas por ahí, perdonen que siempre vea la perspectiva de la demanda que viene, pero es que es lo que nos afecta. ¿Podría, por lo tanto, un autónomo, me hago dos preguntas, me las hago y me las respondo, ¿podría, por lo tanto, un autónomo, persona física, porque si no, no estaría dentro del primer requisito genérico, decidir cuándo va el banco, que ofrecen garantía a su vivienda habitual y no, por ejemplo, el local de su negocio, porque le va a suponer más o menos ventaja en función de lo que le suponga el contratar un préstamo de una u otras características? Claro, si se beneficia de la condición, pues a lo mejor le resulta más beneficiosa y puede elegir una aplicación, una disposición normativa, ¿no?, estar bajo la cobertura de una ley o de otra. Esta es la primera cuestión. Y luego, efectivamente, que queda en su mano, por lo tanto, elegir el ámbito de protección legal que le pueda amparar. En segundo lugar, nos encontramos con un criterio muy amplio cuando el préstamo se concede para la… Fíjense si es amplio. Para la conservación o adquisición de terrenos o inmuebles construidos o por construir. O sea, está todo el ámbito inmobiliario ahí metido, ¿verdad? En ese contexto, sí que se exige la condición de consumidor. Tenemos que jugar con esos conceptos. Una declaración general y luego dos principios. Ese artículo se tiene que poner en conexión con la idea del profesional que aparece en otro precepto distinto y con más preceptos, más disposiciones contenidas en la ley que no es caso traer aquí a colación, pero que conviene tener en cuenta que no queda completo con lo que yo acabo de decir. Si este desmenuzamiento del artículo 2 puede parecer ya de por sí complejo de aplicar cuando uno lo entiende, pues imagínense si nos tenemos que ir además a otros artículos a completar los conceptos que ya el propio artículo 2 nos ofrece. Era la primera cuestión que yo quería destacar o sobre la que haberte era alguna reflexión. En segundo lugar, el tema del vencimiento anticipado. El vencimiento anticipado respecto del cual nos encontramos con la sentencia de hace dos días. Estamos a 29, del 26 de marzo de hace prácticamente nada. Nos encontramos con una sorpresa relativa. La sorpresa en cuanto a lo que era la decisión básica ya nos la habían anticipado las conclusiones del abogado general Sputnar, con lo cual, que además ya es casi de la familia, ¿verdad? Ya dices, ¿a quién le ha tocado? Al húngaro, porque no sabemos más o menos lo que vaya. La sorpresa yo creo que ha venido por cuanto que, como bien indicaba Pedro Higuer, la sentencia nos ha dejado a todos un poco descontentos, un poco perplejos por la poca claridad con la que se expresan algunos de sus pasajes. Yo creo que, intencionadamente, parece ser como que no ha querido hacer sangre en el territorio nacional, ¿no? Es que el juez que se arregle, ¿no? Pues que, eso sí, al prestatario hay que darle, obviamente, todas las garantías de audiencia, el tema del vencimiento anticipado, desde mi punto de vista, estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho José hace un momento, el tema del declarativo ordinario, normalmente, por la cantidad, es un tema de vencimiento anticipado, no de resolución de contrato. Estoy completamente de acuerdo con eso y también con la conclusión, después de su estudio a la que ha podido alcanzar, porque yo lo estoy aplicando, de que los juzgados y las audiencias de lo civil de Valencia, las audiencias provinciales, las secciones civiles de las audiencias provinciales de Valencia han resuelto adecuadamente, hasta ahí, yo estoy estimando las demandas de declarativos ordinarios interpuestas por las entidades bancarias. Lo que no está, se puede compartir o no, pero entiendo que la solución ha sido buena por parte de las secciones civiles de la audiencia provincial. El problema que está sin resolver y también coincido con él y veremos a ver cómo lo resolvemos es el del canal procesal de la acción hipotecaria. La vía procedimental de la acción hipotecaria, esa es la cuestión medular en la que sí que se puede generar toda la problemática de considerar cuál es el cauce procedimental. Ya sabemos que el 131 de la ley hipotecaria se lo tragó la ley de enjuiciamiento civil y tenemos dos procedimientos ejecutivos, uno específico, uno genérico y el tema de las garantías y de la... Claro, hay que situarse en lo que fue el judicial sumario desde la primera ley hipotecaria para los territorios de Ultramar de 1893. Esto lo sabe él muchísimo mejor que yo, para eso es registrador de la propiedad y lo ha tenido que estudiar en mayor profundidad. Pero, en fin, cómo nace, por qué nace, con qué fundamento, por qué se dio una vía preferente para el cobro de las cantidades mediante la vía ejecutiva. Claro, si eso despojamos de la esencia o la compartimos con quien no tiene que compartirla, porque es otro procedimiento, nos encontramos ya con una solución. Bien, el TJUE había dicho claramente que la sentencia, la cláusula de vencimiento anticipado, si era abusiva en su redacción, aunque en su aplicación no lo fuera, tenía que ser extraída del contrato, es decir, de la escritura pública, es decir, el banco te dice, oiga, mire, que es que es verdad y pone cualquier incumplimiento, esto es abusivo, lo reconozco, pero cuando llego al juzgado a mí ya me deben 20 cuotas. Ah, se siente, ¿verdad?, como dicen ahora, la redacción de la cláusula es abusiva, la cláusula es abusiva, es abusiva, es nula, la tengo que retirar. Bueno, pues ahora nos viene a decir que el principio general es que es nula, comparto también plenamente la interpretación de José, es nula, el sobresedimiento es inevitable, pero tenemos ahí dos factores móviles, que son que opine el prestatario, con lo cual no puedes de oficio, entrar a considerar, pero no puedes resolver ni dictar despacho de ejecución hasta que no le hayas dado traslado a la parte, con lo cual eso va a retrasar también considerablemente el poder dar una solución definitiva, al menos en la primera instancia del problema. Y que compare, si no el juez y si el prestatario está conforme con la regulación actual, dice la regulación previa, el articulado previo con el articulado actual, oiga, es que lo antes no era articulado, era clausulado, que no es lo mismo, ahora es articulado, articulado artículo 24, las dos mitades del contrato, del préstamo, en la primera mitad o 12 cuotas, un 3%, en la segunda mitad 15 cuotas o un 7%, punto de contraste, un punto de referencia o un punto de objetivación. Bien, simplemente para finalizar, que ya me han pasado, ya me han leído la cartilla de que tengo que andar terminando, simplemente por finalizar, haría una reflexión en la importancia que el propio tratamiento legal tiene el control preventivo de esa contratación responsable. control preventivo en el que yo destacaría básicamente, los dejo solo apuntados y luego si hay alguna cuestión ya contesto, la información, la relevancia de la información exacta, clara, al consumidor, al prestatario, previa, sobre todo la previa, la precontra actual y también la posterior. Segundo lugar, algo de lo que podría estar la profesora Mas Badía hablándoles interminablemente, porque es una experta en la materia, el control de la solvencia, el análisis de la solvencia del prestatario. Es un aspecto esencial, fundamental, que la ley incorpora y que hay que tener en cuenta. Los controles para el análisis de si es una persona solvente o no, digamos que le vamos a controlar que no se meta en algo que luego no va a poder afrontar. Y finalmente, en penúltimo lugar, el control preventivo que realizan notarios y que luego al llegar al registro de las cláusulas abusivas tienen que realizar los registradores. También esencial, fundamental. Y la puesta en vigor de la obligatoriedad de tener que hacer constar las cláusulas abusivas como cuarto punto importante en el registro de condiciones generales de la contratación. Algo sobre el que un compañero de José como un amigo de ambos, que es Carlos Vallujera, ha batallado constantemente por la obligatoriedad del registro de condiciones y al final, pues la obligatoriedad, ¿verdad?, se ha impuesto como era de desear. Bien, conclusión, tenemos mucho que estudiar, tenemos mucho que trabajar por delante, pero por lo menos tenemos un instrumento, una herramienta que pretende y que se nos presenta como útil para el uso, la finalidad para la cual se ha aprobado. Espero no haber sido excesivamente plumbia. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!